Que tienen tus ojos que son verdes verdes, si cuando los miro comienzo a vivir Que tienen tus ojos que son verdes verdes, si cuando los miro me siento feliz Por ti y tus ojos que son verdes verdes, te entrego mi alma y quiero sentir Tus suaves caricias, tu dulce mirada, soy tu enamorado que quiere vivir Yo quiero tus ojos que son verdes verdes, y a mi me parece que son como el mar Yo quiero tus ojos que son verdes verdes, si bien yo no puedo vivir sin llorar Por ti y tus ojos que son verdes verdes, mi alma que es buena te quiero entregar Mi boca te espera, da que mi ternura, y en esta locura mirarte y soñar Que tienen tus ojos que son verdes verdes, si cuando los miro comienzo a vivir Que tienen tus ojos que son verdes verdes, si cuando los miro me siento feliz Por ti y tus ojos que son verdes verdes, te entrego mi alma y quiero sentir Tus suaves caricias, tu dulce mirada, soy tu enamorado que quiere vivir Tus suaves caricias, tu dulce mirada, soy tu enamorado que quiere vivir